Y Pólito Mejía, señores, fue a la cabina del Sol de la mañana, a Sol FM, y ahí se dio el lujo de decirle al líder del programa, Julio Martínez Pozo, haitiano. Le dijo así, le dijo haitiano. Y Julio Martínez Pozo no se defendió de eso. Pero hay que defenderse. No, no se defendió porque, yo digo... Un insulto, o sea... No, no se defendió. Le dijo haitiano. Le dijo haitiano. Tú debes estar contento, una le dijo a Hipólito, no, tú debes estar contento porque yo estoy abogando. Y Julio Martínez Pozo, que él nació aquí, que él es dominicano y que desde los micrófonos defiende República Dominicana. O sea que, él aparentemente, con lo que le dice Hipólito, refrenda su origen haitiano. Yo no lo sabía. Yo no sabía eso, José Maracayo. ¿Tú lo sabías? No, pero no que Julito Jacín en una entrevista... Le dijo que nació en un batey, pero en un batey conviven dominicanos. Y más, todavía en los años 60, convivían dominicanos y haitianos. O sea, yo por eso, yo no... Pero Hipólito le dijo eso y Julio Martínez Pozo no fue enfático. Eso te digo, o sea, no fue enfático defendiéndose. Sí, sí, yo pensé que yo iba a decir... Yo no estoy diciendo porque sea mal, malo ser haitiano. Claro que no, no está mal ser haitiano. Yo digo que no se defiende porque Hipólito le dijo, tú debes estar contento ante las cosas que yo digo porque tú eres haitiano. Estoy defendiendo a tu gente. Eso es lo que él estaba diciendo. Entonces, Martínez Pozo no se maneja desde su accionar todo el tiempo, no se maneja como que, bueno, yo soy de origen haitiano. Y defiendo a la comunidad haitiana, República Dominicana, sino todo lo contrario. ¿Tú entiendes? Eso es lo que a mí me sorprende. Hipólito Mejía asiste a esta cabina del Sol de la Mañana, a la emisora Sol FM, porque Martínez Pozo hizo un comentario refiriéndose a las declaraciones de hace unos días del presidente Hipólito Mejía en torno a la inmigración ilegal haitiana. Cuando le preguntan, creo que fue en un canal del interior, me parece que fue Vega, Vega TV, algo así, que entrevistan a Hipólito y le preguntan sobre el tema de las deportaciones masivas, ilegales haitianos. Él decía que él no le gusta eso, que cuando Balaguer se hizo una suerte de programa provisional, como de permisos que se dieron y que, bueno, eso estuvo controlado. Él dice que estas deportaciones masivas están afectando a la construcción y al sector agrícola en República Dominicana. Hipólito Mejía, como bien sabemos, es un exitoso productor agrícola. Igual que su amigo, Limber Cruz, ministro de Agricultura, que hace un par de semanas dio unas declaraciones muy desafortunadas. Y pareciera, como decía en el análisis Julio Martínez Pozo, que Hipólito Mejía está defendiendo a su hombre, que es Limber Cruz. Ante esto, bueno, también le dice Julio Martínez Pozo que era una irresponsabilidad de Hipólito Mejía hablar de ese programa y comparar los tiempos. Que él mismo y Hipólito Mejía no lo hizo en su gobierno y que Balaguer estaba gobernando en otros tiempos y que no había una en Haití. No había había un gobierno, había un interlocutor, había alguien con quien intercambiar. En ese entonces estamos hablando de los Duvalier, ¿no? Tanto Papa Doc como Baby Doc. Bueno, ahora no hay nadie. Ahora el desorden es mayor. Ahora la cosa es diferente. Y bueno, Hipólito fue allá a decirle que no, que él fue a, que hizo lo posible, que tomó medidas en su gobierno, como que no era cierto. Y le dijo esto a Julio Martínez Pozo. Para mí, básicamente Hipólito fue allá como cuando estaba en su gobierno, que hicieron la encuesta, que aquella. ¿Quién es presidente? ¿Quién ganaba presidente? ¿Está con él? ¿Un pueblo? ¿El diablo o Hipólito? Fue ahí, ganó el diablo. Y metieron presos a los tipos. Fueron en helicóptero, metieron presos. Hipólito cayó enredada aquí a hablar. Y se dio el lujo de hablar duro ahí, en cabina. Y nadie pudo ahí hablar más duro que él. Ya, esa fue la sensación que me dio. De que Hipólito fue allá. Yo no sé si él, si él estando en la oposición, se daría el lujo de aparecerse así en la cabina. No lo sé. Yo hasta lo dudo. Pero creo que está en su gobierno. Y fue así. Fue hablar en cabina duro. Le dijo de todo a cualquiera. Y llegó un momento dado que me llamó mucho la atención. Me llama más la atención esto que voy a decir a continuación, que toda la aclaración que hizo. ¿Por qué? Porque él habla, en un momento dado hablan de otros temas. Preguntan sobre las dobles funciones que tienen muchos, valga la redundancia, funcionarios en este gobierno. Y él les dice, bueno, sí, pero trabajan. Y cobran un sueldo. Pero es necesario. Y no se mencionan a un agente de él. Creo que fue Pedro Jiménez. Cobran un solo sueldo. Sí, cobran un solo sueldo. Le menciono a un agente de él. Le menciono a Jan Luis Rodríguez. Porque Jan Luis Rodríguez, su padre, un hombre de Hipólito también. Bueno, y él dice, no, pero se trabaja. Y defendió su seriedad. Y dijo, contrario al otro, que sí tiene casos de corrupción, que sí o qué. Y dice, pero ¿quién? Ustedes saben, porque aquí estamos hablando, aquí estamos hablando de, así, sin decir nombres. A ese tuvimos prácticamente que chancearlo. Tuvimos que chancearlo para no meterlo preso. ¿Y quién fue el anterior incumbente a Jan Luis Rodríguez? El compañero del programa de ellos, Víctor Gómez Casanova. Eso dijo Hipólito ahí. Hipólito revela que chancearon a Víctor Gómez Casanova. Y había con qué someterlo a la justicia. Eso dijo Hipólito, men. A mí me parece más fuerte, incluso, que lo que él estaba hablando de la inmigración haitiana. Porque ya la postura de Hipólito no la conoce. Él es un empresario agrícola. Y es como los empresarios tradicionales que usan esa mano de obra y se aprovechan de ella. Él defendía, no, que cobran lo mismo. Sí, pero el problema es que usted no le da seguro social. Usted no tiene, no se ve obligado, inclusive, a darle mejores condiciones de vida. Porque usted, sí, le paga lo mismo. Lo mismo que cobraría, bueno, lo mismo que cobraría un trabajador dominicano. Claro, por eso trabajadores dominicanos, en gran medida, no cobran. No trabajan. Porque saben que es lo que le van a pagar un sueldo de miseria. Entonces, eso uno lo sabe. Para mí, José Maracayo, lo duro es eso que él reconoció. Que chancearon a Víctor Gómez Casanova. Y lo dejaron así. Yo creo que, yo creo que eso es peor. Yo creo que eso es peor todavía. Algo que, imagino que el mismo Víctor Gómez Casanova dirá, pero acá, y eso. Porque él acaba de tirar un cubo. Cubo de mierda, acaba de tirar. Discúlpenme en inglés. Pero fue con maldad quien le hizo la pregunta. No recuerdo. Yo creo que fue Pedro Giménez. Creo que fue Pedro Giménez. Fue con maldad porque se la... Además de tantos nombres que están... Claro, pero fue con maldad, él habló de su gente. Porque él habló de su gente. No, pero Giménez. Pero Giménez, ok, lo hizo doble, ¿no? Partida doble. Sí. Porque le habla de su gente para que le diga, ah, pero el de ustedes. Pero que ya Víctor Gómez Casanova no es de ustedes. Porque Víctor Casanova no está en la fuerza del pueblo. Víctor Gómez Casanova no está en la fuerza del pueblo. Víctor Gómez Casanova no está en el PLD. Víctor Gómez Casanova no está en el PRD. Víctor Gómez Casanova, de hecho, tiene posturas muy cercanas y amigables con el gobierno. De hecho, trabaja en el Canal 4. Bien. O sea, está en un programa en el Canal 4. Con Lisset Selma, me parece. Entonces, para los que no recuerdan, Víctor Casanova fue mencionado en el expediente Antipulpo. Ahí mismo, en el 2021 fue mencionado. No, no. Y también habló de una auditoría que hizo el mismo Yan Luis Rodríguez, donde creo, no sé si eran de viáticos. Es una cosa así. Yo no recuerdo que, pero hubo detalles escandalosos en torno a su gestión. Y eso se quedó así. Exactamente. Misteriosamente, eso de la noche a la mañana, se tumbó y se quedó así. Y Pólito Mejía dijo que tuvieron que chancearlo. Ni siquiera Pedro Jiménez se acordó, porque si se acuerda, ¿verdad? Le da otro nombre a Pólito Mejía. Es lo que le estoy diciendo, que Pedro Jiménez se le zafó. Porque Pedro Jiménez, lo que pasa es que Pedro Jiménez, con maldad, le quiso decir de un agente de él. Porque hay otros que tienen función, doble funciones. Hay varios. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Ese yo ni lo recordaba. Ese yo ni lo recordaba, que estaba también en R.D. Vial. Yo no lo recordaba. Yo no lo tenía en el radar a Jan Luis Rodríguez. Pues no suena tanto. Y cuando él le dice eso, fue Poblano y salió tranquilao. Y Pólito parece que tiene. Y Pólito a mí me dio la impresión de que él hizo lo siguiente. Ábremelo. A ver, yo me veía y lo ocurrí con uno de todos los muchachos del sol de la mañana. Espérate. Fua. Déjame estudiarlo. No. Pareciera que hizo eso. No, además, ¿quién? Porque ¿qué se presentó, Maracayo? Se presentó allá como un accionista de una empresa. Pam, habla así. ¿Tú entiendes? Que mira, yo esto, esto, esto y aquello. Y le habló de sus amigos. Ah, Wilton. Mira, Wilton Herrero me difamó. Yo lo sometí a la justicia. Y él no me pudo. Amigo de ustedes, le dijo. Pa, 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 pa. Amigo de ustedes. Amigo de ustedes. Sí, compañero de ustedes. Amigo de ustedes. Ah, y tú eres haitiano. Julio Martínez Pozo. O sea, dime, él averiguó todo. Llamó al DNI. El DNI le mandó una, uf, un pedigrí. Acuérdate que él tiene su propio DNI en Pepe Goico, que fue quien lo llevó a la emisora, porque increíblemente, o sea, el comentario de Julio Martínez Pozo acabó el comentario, ¿verdad? Donde le está diciendo las cosas que dijo Dipólito. Se fueron a pausa. Y en cinco días. No, no, primero comentó doña Consuelo. Sí, sí, pero eso doña Consuelo duró como 10 minutos. Sí, sí. Y ya, él esperó que doña Consuelo terminara para anunciar que Pepe Goico lo había llamado para decirle que Hipólito Mején iba en camino para la emisora. O sea, qué casualidad. Estaba pasando al frente de la emisora. Estaba en su casa, Pepe Goico lo llamó y el hombre dijo, no, tomó la decisión inmediatamente de ir por allá es porque había cierta incomodidad, Hipólito Mejía. Y por eso es que cuando llega lo primero que le dice, pero es que tú eres haitiano. Tienes que estar contento. Tú tienes que estar contento. Lo que pasa es que ellos vieron... Se va a ir a ver de risa. Después los conductores vieron la actitud de Hipólito, como que yo, ok, yo vengo a todo aquí. Ahí empezaron los chistes, a reírse, le cambiaron el tema inmediatamente. El tema haitiano fueron dos, tres cositas y ahí mismo le cambiaron el tema. No sé si te diste cuenta. Pero claro que le cambiaron el tema de una vez, se fueron por ahí. Él dijo cosas muy interesantes en el breve tiempo que estuvieron abordando el tema haitiano y dijo, es que, por ejemplo, viz o no, ¿verdad? Los viz o no están, dijo Hipólito, se han reunido conmigo preocupados por la situación porque tenían una inversión para hacer ahora y la han tenido que parar porque... No hay trabajadores. No hay mano de obra. No hay haitiano para trabajar. Entonces, mucha gente está diciendo, bueno, esto es parte de la diferencia entre Hipólito y Luis Abinader con el tema haitiano, pero yo creo que en esto hay un consenso, increíblemente, pero hay un consenso entre todos ellos, entre el gobierno, y entre estas dos facciones. Y el consenso es legalizar a los haitianos. No, pero Hipólito lo tiene abiertamente. Hipólito lo tiene abiertamente. Pero que la gente piensa, y Hipólito dice, no, hay que... Por lo menos Hipólito, claro. Hay que legalizarlo, pero entonces tienen el discurso del presidente Luis Abinader que está supuestamente expulsando a 10.000 haitianos por semana, entonces ahí dicen, ah, hay una contradicción ahí de línea de pensamiento y es parte de la división que tienen estas dos bandas. No, en este tema ellos están unidos. Recuerden las declaraciones de Raquel Peña, vicepresidenta de la República, que es exactamente la misma que dio Hipólito Mejía aquí. Raquel Peña dijo, no, sí, tenemos que regular eso, hay que darle su permiso de trabajo, su asunto. Lo que pasa es que el presidente es asunto de deportar 10.000 haitianos, que la soberanía, que la mano de obra dominicana tiene que cumplirse la ley 80-20 y que eso va a cambiar. Todos esos son discursos que el presidente le da al elector porque sabe que el elector quiere escuchar eso. Esos son los discursos, pero en la práctica lo que están buscando es eso porque saben que los empresarios no están dispuestos a pagarle lo que tienen que pagarle un dominicano. No están dispuestos y los que están ahí buscando, bueno, ah, un permiso, sí, como dice Hipólito, sí, Balaguer lo hizo. Sí, un permiso. Bien, o sea, es la forma de legalizar a los que están aquí. Sencillamente para proteger a los empresarios, a estos empresarios, que son los empresarios los que dependen de la mano de obra haitiana, o sea, dependen de seguir enriqueciéndose de esa forma tan inmoral, ¿no? Tan ávara, como lo están haciendo. Dependen de la mano, porque no quieren compartir su riqueza con el pueblo dominicano, no. Entonces, esa es la solución que le están buscando este gobierno a los empresarios, legalizarle a todos sus haitianos. Por ejemplo, en el puerto de Cabo Rojo, por ejemplo, que se ha hablado tanto del puerto de Cabo Rojo y el gobierno lo ha publicitado bastante. Hay las empresas contratistas, toda la mano de obra haitiana. Estamos hablando de un proyecto público-privado, apoyado con el capital nuestro, porque es el capital del gobierno. Claro, y todos los empleados, la mano de obra es haitiana. Entonces, ¿qué contraste, no? Este discurso del presidente Abinader que está diciendo, no, estoy exportando a 10.000 ilegales haitianos a la semana y voy a hacer cumplir la ley de 80-20. Pero, sin embargo, en obras que tiene él, que tiene decisión inmediata porque son obras públicas, el 100% de mano de obra haitiana en la construcción del puerto de Cabo Rojo. Y la justificación que dicen ellos, estos contratistas, no, 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 sí, pero son trabajadores haitianos que nosotros nos encargamos de buscarlo en Haití, en la zona fronteriza, del lado haitiano, lo buscamos todos los días a las 6, 7 de la mañana, lo llevamos a la obra, terminan su labor y los regresamos. Se dan el lujo de decir eso y yo pregunto, pero ¿y quiénes son ustedes los contratistas que pueden darle permiso de trabajo a un extranjero? Mira cómo se manejan las cosas aquí. Sí, porque es la empresa que lo está diciendo, ni siquiera el gobierno, ni siquiera la dirección de migración que dice, miren, señores, eso está resuelto, le dimos permiso de trabajo, nada más para trabajar y tienen que volver. No, 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 es la empresa que lo dice. Es la empresa que lo está haciendo por motu propia. Exacto. Y para eso ahí tiene que haber una resolución, una ley del presidente de la República. Pero claro, el presidente no va a hacer una cosa así cuando tiene su discurso nacionalista para el elector, ¿no? Mientras tiene a sus ministros, a su vicepresidenta, a su compañero, a su socio, Hipólito Mejía, mandando la narrativa de que no hay solución, que la única solución es legalizar a los haitianos que vienen aquí a trabajar. Es que esa es la única solución para que se crea esa narrativa. Y bueno, esa era la necesidad. Bueno, señor presidente, pues está bien. Sabemos que usted es un gran patriota. Sabemos que quiere deportar a todos los haitianos ilegales del país. Sabemos que quiere cumplir con 80-20, pero sí, evidentemente, la única solución es que las cosas queden igual y que los haitianos tengan su permiso de trabajo aquí. Sabemos de sus buenas intenciones, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Y el presidente... Ahí tienen todos los haitianos su permiso de trabajo y las cosas siguen igual. Igual. Porque dime tú, ¿qué control es? Esas contratistas de Cabo Rojo que dicen, nosotros sí, nosotros lo llevamos y lo traemos. Ellos tienen control. Mentira, Deliantro. Eso es una... Imagínate, si Pedernal estaba lleno, lleno de ciudadanos haitianos, lleno, porque yo la última vez fui el año pasado y tú ibas a cualquier negocio, mira, y estaban ahí inclusive pidiéndote, dame algo, dame algo, donde quiera tú bella y diálogo. Y la convivencia se da ahí clarísima. Imagínate ahora que hay una construcción de obra de esa envergadura. Claro. Y todo radica, señores, en el asunto de que el empresariado, especialmente lo de construcción, lo del sector turístico, que son dos de las... Construcción, turismo y agrícola. Industrias y agrícola. Vamos a bajar un poco la agrícola un poco de lado, pero en el turismo y en la construcción no tienen justificación moral para tener mano de obra en esa forma. Es que no lo tienen porque turismo y construcción son las industrias que más crecimiento han tenido en la República Dominicana en los últimos años. En construcción solamente tienen que ver la ciudad de Santo Domingo cómo se están construyendo, construyendo, construyendo. Claro, en el sector privado, obviamente. Están creciendo muchísimos. Entonces, ¿por qué no? Bueno, vamos a compartir esa riqueza con el pueblo dominicano. Vamos a darle trabajo a los dominicanos, pero pagando lo justo, ¿no? Pagando lo que se debe pagar. Compartan un poco de la riqueza. Eso es lo que no quieren el empresariado y obviamente un gobierno que responde al empresariado, pues el juego perfecto es ese. Que las cosas queden igual y bueno, que le dan un permiso de trabajo a los haitianos. O sea, ya están aquí siendo explotados ocupando los puestos de trabajo que un dominicano pudiera ocupar ganando dignamente, pero ya de forma legal. Eso es lo que se está tratando de hacer. Y va a seguir el mismo problema de los cupos en las escuelas, el mismo problema de los cupos en las camas, en los hospitales. Pero ahora sí, ahora es legal. Pero ellos están aquí, tienen permiso de trabajo. Todo eso para que el empresariado dominicano siga enriqueciéndose y no derramando la riqueza, como dice nuestra amiga. Odio esa teoría. Eso es bien liberalismo económico del derrame. Pero aquí no derraman nada. No, no se derrama nada. Además de que eso del derrame son migajas. O sea, ya conceptualmente son migajas. Y además de que no se hace, pero como quiera, conceptualmente son migajas. Y de eso se apropió también, por lo menos del término, se apropió el concepto también Danilo Medina. Y tampoco hizo nada. Tampoco hizo nada al respecto. Pero yo sigo pensando que Hipólito fue hoy como capataz del sol de la mañana. Llamó mucho mi atención lo dubitativo que vi a gran parte de los comunicadores que ahí trabajan en el sol de la mañana. Vieron a un Hipólito Mejía que estaba guapo de armas tomar, que no cogía corte, y le cambiaron el tema. Estaba dispuesto a discutir el origen de Julio Martínez Pozo. Sí, que eso, o sea, eso también yo creo que es algo que está sobre el tapete. A discutirlo. Vamos a hablar de tu origen. Vamos a hablar de tu origen, porque tú tienes que estar contento. Sí, y vuelvo y repito. Y no lo niega. No lo negó, pero no le respondió Julio Martínez Pozo a esas afirmaciones de Hipólito. No le respondió. Bueno, él dijo, él dijo, él dijo. Y yo no, yo nací... En República Dominicana. En República Dominicana. Pero no dijo, mira, mis padres son dominicanos. Exacto. Mi origen es dominicano. Y dijo, y no solamente porque nací en República Dominicana, sino que soy una persona que me identifico con los valores dominicanos, que los defiendo la soberanía y todo eso. O sea, diciendo que eso lo hace más dominicano. Pero el asunto de... Igual que Peña Gómez. Si es así, pues bien. Yo no tengo problema con eso. No hay que negar los orígenes. Peña Gómez tenía origen haitiano, pero era más dominicano que cualquier dominicano. Y eso estaba bien. Es lo que decimos. Parece que no negó sus orígenes haitianos. Parece que no. Porque yo... Pero lo mantienen bajo perfil, Maracayo. Lo mantienen bajo perfil. No es... Lo mantuvo bajo perfil Peña Gómez. Imagínate tú. Se lo dejamos pasar a Martín de Pozo. O sea, no es nada. Porque realmente sí, uno esperaba... Sí, pero lo mantienen bajo perfil, Maracayo. Uno esperaba. Muy bajo perfil. Claro. Además estamos hablando de que es un hombre muy combativo con la inmigración haitiana. Y está bien, Maracayo. Y está bien, yo creo... Y aquí lo hemos conversado con nuestro amigo, el intelectual Carlos Pineda, y escúchame que te interrumpa, que un ciudadano haitiano que vive en República Dominicana y nosotros como dominicanos ahí hemos fallado, tenemos que hacerle... Hacerlo que se identifique con nuestro país. Porque lo defiende. ¿Por qué mucho voto latino por Trump? O porque se identifican con Estados Unidos y porque saben que la inmigración indiscriminada trae problemas y afecta su calidad de vida y plazas de trabajo y todo lo demás. Está bien. Está bien. Yo lo que digo es que lo mantuvo en bajo perfil y uno vio ahí como que Hipólito tenía información que mucha gente no conoce. Sencillamente eso. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 del Gran Santo Domingo de Paraguay. En Win TVO, eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión es la de 8 a 9 y también nos ven en un amplio sistema de canales de cable del Cibao Central.